¿Cómo andan queridos? ¿Cómo les va? ¿Para hoy? Mirá, no saben lo que conseguí. Me costó una banda encontrarlos para los más observadores. Miren lo que compré. Un kit, un lift kit, sería, digamos, no es un kit en sí, pero bueno, yo conseguí. Acá en Argentina hay una marca que se llama AG. Estos fueron diseñados para la J3, acá tienen el código, si es que lo consiguen. Yo tardé un montón. Estos son los que en 18 son W, la gama off-road, digamos, de AG. Y los delanteros tienen código acá de 17. Así que bueno, yo los encontré porque no están más en fábrica, por ahí en un distribuidor que los tenía en stock. Estos son, aparentemente, te dan entre 3,5 o 4 centímetros más de altura, que es más básicamente lo que necesitamos para hacer algo así moderado, digamos. Y después me conseguí estos tornillos, estos tornillos de 14 milímetros, que después les voy a dejar el link en la descripción, porque lo que vamos a tener que hacer en el tren delantero es ajustar la comba de la rueda, ya que cuando uno le pone espirales, que eso es distinto tamaño al original, sean más chicos o más grandes, en caso de que sean espirales más grandes, la comba te queda positiva, digamos, en exceso. Entonces hay que ajustarla hacia lo negativo, que es lo que vamos a poder hacer con estos tornillos. Después voy a hacer, quizás, si tengo tiempo, un video un poco más detallado sobre estos tornillos, porque hay mucha duda y... pero bueno. En fin, nada. Estos son los tornillos que aparentemente van. Estos me los traje de afuera. Obviamente acá no los conseguí, al menos en Argentina. Entonces la idea, el plan, es empezar con el de adelante. Vamos a tener que sacar, obviamente, la bieleta. Vamos a ver el estado de la misma también. Acá queda un poquito de barro. Después va a salir solo esto. Vamos a tener que sacar estos dos tornillos. Y... ¿Qué más? Bueno, obviamente, esta es la línea de freno, que también la vamos a tener que sacar, porque todo esto va a volar. Y también... Ah, sí. Esto es, si mal no recuerdo, el sensor... Sí, exacto. Esto que ven acá, eso que ven ahí, este es el sensor de velocidad. Y el sensor de velocidad, obviamente, hay una en cada rueda. Y lo que hace es determinar, a través de una rueda fónica, digamos, determinar la velocidad de cada una de las ruedas. Y con eso, alimentar la información que consume el módulo de ESP o el de ABS. Que lo que va a hacer, obviamente, es, bueno, actuar sobre cada uno de los frenos de las cuatro ruedas. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo, Pedrito? ¿Me venís a ayudar? ¡Ja! ¿Sí? ¿Tenés las herramientas? ¡Ja! ¿Y vos, Peli? ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡No! 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 le di en todas las partes y uniones donde bueno actualmente como es normal en todo amortiguador se acumula la mugre y el agua entonces se puede oxidar un poco más en estos bordes y sobre todo acá abajo ahí abajo estaba a ver si les puedo mostrar una foto de antes y después pero ahí estaba tenía óxido superficial pero bueno óxido al fin y obviamente bueno toda la parte de adentro digamos donde del apoyo la pieza de la casoleta que era la que habíamos sacado antes es la que te provee a mí me extraño que sea de plástico si mal no recuerdo en el bm es de metal pero esta es la que te provee de movimiento fíjense que es como una especie de rulemán axial por eso yo pensé que iba a ser estaba esperando una pieza de metal dado el peso de la camioneta no pero bueno aparentemente no está gastada y funciona bárbaro uno y medio o sea 15 milímetros y los originales están en 1.4 y además tienen media vuelta más de espiral esto termina acá y te da la vuelta acá y 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 siempre que nosotros cambiamos la altura de los espirales ya sea más largos o más cortos lo que pasa es que cambia un poco la geometría de dónde está parada en la camioneta así obviamente esto está con una extensión al 100% en donde bueno obviamente el fabricante contempla el largo y también obviamente la dureza de los espirales para calcular la comba sin la comba o camber es digamos el ángulo más centrado o salido digamos como a ver cómo les puedo poner ejemplo gráfico como un fiat uno atrás por ejemplo o como un pitito si está abierto si las ruedas las tiene digamos abiertas como si fuese aplastado a eso se le llama comba negativa si la comba positiva es todo lo contrario cuando las ruedas quedan como metidas para adentro en este ángulo entonces obviamente cuando nosotros alargamos los espirales estamos empujando hacia abajo si obviamente la parte en el tope acá de la casoleta está fijo entonces empujamos para abajo empuja todo el la suspensión hacia abajo y hace que el ángulo de la rueda se incline hacia abajo y se meta con algunos kits es mayor o menor medida digamos y pero bueno casi siempre hay que corregirlo este kit en particular son cuatro centímetros más o menos entonces bueno en principio había que corregir si algo poquito pero bueno para corregir la comba en estas camionetas donde el brazo inferior no tiene digamos un tornillo de comba y tampoco son regulables lo que se hace es son dos cosas la opción barata es hacer una muesca si a esta parte como para permitirnos un juego tal como el que están viendo ahora fíjense cómo cambia el ángulo si ahí tenemos comba positiva y ahí tenemos más comba negativa entonces nosotros tenemos que lograr un equilibrio para llegar a la especificación que nos da su suki de fábrica entonces para eso como los tornillos originales digamos son planos y no admiten variación hay muchos que le hacen una muesca entonces con eso pueden digamos jugar con un poco de comba pero bueno eso no era la opción que yo quería tomar la mejor opción a tomar me parecen estos tornillos que se llaman camber camber bolts o bien tornillos excéntricos entonces en nuestro caso lo que va a hacer la leva es empujar este conjunto que ven acá este conjunto me lo va a empujar hacia adentro o hacia afuera en cuanto yo gire el tornillo miren de este lado lo van a ver un poco mejor fíjense cómo cambia el ángulo pasamos finalmente a la parte de atrás de este lado lo van a ver un poco mejor fíjense ahora ya lo tenemos montadito son bastante más largos que los originales a diferencia de los de adelante entonces con un clic hay que ir levantando hasta llegar acá obviamente hasta la altura máxima que nos da el amortiguador miren qué lindo y hermoso quedó hermoso ahí estos seis son bastantes un poco más largo no sé a ver por mi impresión al instalar los mi próxima inversión va a ser espirales atrás un poco más largos ya lo he escuchado por ahí en otros kits de para levantarla que tienen que cambiar espirales perdón amortiguadores atrás para mí le va a cambiar el recorrido y va a ser un plus enorme así que pero bueno eso lo voy a dejar para una segunda etapa ayudó a los feridos que está armando la camioneta cómo va eso feliz bueno querido ya a ver estuve agilizando un poco sin grabar mucho para no demorarme no perder tanto el tiempo de hacer este vídeo un poco más corto ya está terminado le pusimos los cuatro espirales ag mantuvimos los amortiguadores originales adelante me parece que ahora lo vamos a medir pero vamos creo que debe haber ganado adelante y atrás unos cuatro centímetros esas marcas azules que ven ahí son las mismas que mantuve desde antes de empezar el trabajo así que vamos a medir ahora adelante y atrás y vamos a ver qué diferencia de altura tenemos teníamos antes de empezar el cambio del trabajo teníamos 46 y 47 y atrás tenemos exactamente 51 fíjense que yo me di justamente puse la cinta azul para medir ahí donde empieza y obviamente yo esto lo estiré hasta medir el centro de la llanta como había hecho antes así que atrás ganamos unos buenos cuatro centímetros netos cabe resaltar que yo ya anduve el auto un par de kilómetros ya están relativamente asentados así que esto no debería bajar mucho más pero ahí tienen la diferencia atrás son cuatro centímetros en un momento momento me acabo de fijar en la foto original atrás eran 46 entonces atrás ganamos 5 centímetros pero bueno tenemos 5 centímetros atrás ganados y vamos a ver adelante y ahí ya me di adelante tenemos unos 50 más o menos así que ganamos unos 3 centímetros más o menos obviamente es aproximado porque hay que medir acá del centro del que puede ser medio medio más medio menos según el metro ganamos tres centímetros más o menos o tres centímetros y medio más o menos dependiendo un poco la medición vamos a medir también abajo que yo lo había medido como para ver qué despeje tenemos bueno y ahí se condice abajo teníamos 23 antes y ahora tenemos 26 y medio así que ganamos ahí tres centímetros y medio de despeje a espera que voy a prender la luz a eso les decía desde el despeje obviamente al puente este de la de la transmisión entonces bueno tres centímetros y medio súper respetable vamos a ver después cómo se cómo se comporta en la vamos a llevar a rey park hacer un poco de trial lo vamos a llevar a la arena eso va a venir para otro otro episodio así que les dejo un abrazo grande y se cuidan qué y y y y y y y